Y es hora como familia comunera que escuchemos a nuestros hijos, así que aquí está presente Buenas tardes, mi nombre es Liza Ectalía Muy buenas tardes a toda la comunidad aquí presente y a los señores del gobierno y garantes de la mesa De parte de los comuneros les exigimos que se cumpla la ley y no dilaten más las decisiones Que entreguen el banco de tierras público a la comunidad Donde los niños y niñas podamos tener un lugar comunitario y digno Donde podamos crecer y hacer realidad nuestros sueños y un buen vivir No queremos ser el futuro porque somos el presente de Nueva Colombia Muchas gracias y gracias Pues aquí nos damos cuenta y nos seguimos regresando Nuestros hijos nos lo están pidiendo Ahora es fuerte que tenemos que estar todos los comuneros, todos los compañeros de los procesos Fuerza, fuerza porque lo vamos a lograr Bueno compañeros y compañeras entonces, con este acto damos por terminada la jornada hoy Y nos convocamos para mantenernos en asamblea permanente Vivan los comuneros Que vivan los campesinos Que vivan los estudiantes Que vivan los jóvenes Que vivan los jóvenes Que viva el movimiento comunitario de Popayán y que vivan los niños que hoy nos han dado un ejemplo compañeros y compañeras y para que queden medios y queden sus celulares esta fue una movilización pacífica de los compañeros comuneros, campesinos, jóvenes, barristas fue pacífica, en este momento damos por terminada y empezamos a retirarnos obviamente con su permiso y con su voluntad para nuestras casas cualquier situación ajena a esta movilización no es responsabilidad y no representa sentir popular y también pacífico de esta movilización compañeros y compañeras Dios los bendiga, muchas gracias